Hola chicos, ¿cómo está el vídeo? Bueno, Spider-Man 3 ¿Cómo hace la película? Y también Venom Pues no lo sé, no tengo idea Porque Spider-Man 3 ¿Cómo hace la película? Porque Spider-Man 3 ¿Cómo hace? Octavius, Venom Electro y Wittre Si sale en Wittre, pero ¿Por qué Venom? ¿Por qué si sale? ¿Por qué Venom? Es que de multiverso Venom ¿Por qué aparece? Porque es muy raro ¿Por qué Venom? Lo veía en la película Venom 1 Lo veía en Venom de simbiote ¿Por qué extraño? ¿Por qué extraño como la película Venom? ¿Por qué? ¿Por qué no estreno en la película Venom 2? ¿Por qué es muy raro? Porque Spider-Man 3, lo veía de Tock Holland o Toby Ahí está de 3 de multiverso En Spider-Man Y ahí está Dr. Wittreund Ahí está Y eso porque es muy raro Porque en Spider-Man 3 como Como que sale Venom así Y Octavius como El brazo, así como La máquina, así Octavius, así como Brazos No lo sé No tengo idea Déjame abajo en comentarios Por favor Youtube, por favor Tome like, súper segura Todo lo que quieras chicos Todo lo que quieras Bueno Youtube, te veo mañana, bye Adiós